¡Hola! Soy C400 y vamos a jugar al Warcraft 2 de Dark Saga. Vamos a jugar a este mitiquísimo juego de la PSX y de ordenador y etc de Blizzard. Un juego increíblemente brutal y que el otro día me acordé porque junto con el CIMO Hospital los vi juntos en un sitio donde los tenía guardados y dije, esto los tengo que jugar. Y me apetece jugar así un poquito a juegos clásicos. Y nada más, seguramente muchos de vosotros ya conozcáis esta saga, es mitiquísima. Hay un juego bastante, bueno, nuevo, ya que tiene unos añitos que es World of Warcraft, que es un juego basado en este mundo. Y nada más, vamos a jugar. Tengo mucho hype, tengo muchas ganas de jugar, así que vamos a darle a nueva partida. Vamos a hacer una nueva campaña y vamos a hacer una campaña humana, si no recuerdo mal. Esta es la primera, Tales of Darkness, es el primero y luego de Beyond the Dark Portal es como una especie de expansión. Así que haremos primero la campaña y la campaña humana. ¡Estupendo! Me encantaba este juego. Vamos a dejar esto, que es como la introducción antes de empezar el... ¿Todo? ¿Todo? Increíble Mira que tiene años, pero así sigue viendo brutal Que memorís Tides of Darkness Dios Cagadito estoy ya Malditos orcos que me quieren venir a comer Eh, venga Primera campaña, Hillsbrad, perfectísimo Aquí ahora me viene la Pantallita en la cual me dicen las primeras Misiones, que de esta me acuerdo Porque esta es mítica Construir cuatro granjas y construir unos barracones Perfecto, vamos a continuar Que es lo único que te explica un poquito El inicio y ya está, un poquito lo que está puesto en resumen Al lado y tampoco mucho más Vale, perfecto, pues venga, vamos al vicio Vicio, vicio Vicio viejuno Exactamente, pero bueno, vicio igual Estupendo Vale, perfecto, aquí tenemos Tenemos el ayuntamiento Tenemos una granja Que ya nos hace No sé si esta contaba Para hacer las cuatro No me acuerdo Vale, antes de nada Vamos a hacer las opciones Y hay que poner Las especificaciones Arriba Eso es Estupendo No, que se muestre Vale, perfecto Y seguimos jugando Vale Vale, vamos a hacer primero Unos cuantos ¿Cómo se llama? Unos cuantos campesinos Para que me trabajen Tanto madera como oro Y hacer las cosas que tengo Y ya está Tampoco hay que hacer mucho más No hay peligro Porque normalmente en este primero No te No te atacan Así sí Que sin miedo Y a disfrutar este primero Luego ya más adelante Sí que ya empiezan a venir a atacarte Así que venga Vamos a hacer una granjita Y tú por ejemplo Pues de momento Ponte aquí A coger oro Y ya está Y poco a poco Vamos haciendo la misión Y nada Fácil, fácil Esta es primera Bastante, bastante easy Hombre, podríamos irnos si queréis Con estos soldados Por ahí a dar una vuelta Pero es que tampoco Vale mucho la pena Milor Está bien No, eso ¿Quién lo decía? Los campesinos creo Si no recuerdo mal Pero bueno A ver Ya ha terminado la granja Estupendo Perfecto Lo que vas a hacer tú es ¿Me da tiempo para hacer una segunda? No Vale, pues vete a coger oro Y ahora cogemos Otro campesino más Y lo entrenamos Y luego metemos a Hacer Hacer la siguiente granja Porque yo creo que Con los otros dos Me sobran para hacer el oro Así que Está bien ¿Ya? Perfecto A ver Y me quedan 250 Ahí lo tienes, ¿no? A ver Vete para acá Y hacemos la segunda granja Pero ya Y ya está a punto De recoger el otro Ahí lo tienes 500 Perfecto Pues venga Construir granja Aquí lo tienes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los barracones costarán bastante más Pero bueno Ahora de momento Vamos a centrarnos en las granjas Y luego ya nos centraremos en el barracón Pi, pi, pirí Oh, qué gran banda sonora Qué gran música de fondo Sí, señor Así se hacen los juegos Coño, ¿no? Como los de hoy en día Cago en la leche Vale, perfecto ¿Qué te iba a decir? No Quizá este Me da para hacer otra Estupendo Lo que pasa es que no sé si La otra ya cuenta como cuarta No lo sé Pero bueno Creo que no Porque lo que te dice Es que construyas tú Cuatro granjas Así que No creo que valga Supongo que ya no tengo más madera ¿No? Para hacer la cuarta Ahora lo miramos Está bien ¿Qué tal? A ver Vale, perfecto A ver ¿Cuánto vale la siguiente granja? 250 Ah, pues sí, mira Ya tenemos que echar las cuatro Y tú de momento Miraré cuánto cuesta hacer los barracones Y dependiendo de lo que necesite Lo pongo a talar O lo pongo a coger oro Y Entre unos cuantos campesinos más Y la terminamos Bastante rápido esta primera Bastante easily A ver Este Va a caminar normal Coge si le das a la X A ver Aquí puedes hacer que patrullen Eso mola Como deseéis Es verdad Hostia Ya me he petado la mina Estupendo Vale Pues lo que habrá que hacer ahora Esto está calculadísimo Espérate Iros a talar árboles Eso es A ver ¿Cuánto cuesta el barracón? 700 Vaya, qué casualidad Que vaya justo, ¿no? Hay que Hay que coger madera Pilla tu madera Y tú también Pilla más madera Y ya está Y de momento Pues con esto Si quieren Me puedo ir a dar una vuelta No No Tú no Tú Hacer aquí un poquito de madera Anda Estate quieto Eso es Y vosotros Yo que sé Nos vamos a dar una vueltecita por ahí Hasta que tengas los 700 de madera Pues venga Ah, mira Dos Cabronazos Venga Vamos a dar una vueltecita Por aquí no hay niña Ah, mira Aquí hay más Uh Me ha matado uno Como de seis Como de seis Ah, mira Pues estaban aquí los dos, ¿eh? Los cabronazos Ahí a punto de De venir a hacerme una Emboscadita bastante grande Bueno, el mapa no es muy grande Así que puedo explorarlo A lo mejor me quedo solo con uno Pero bueno Como de seis Como de seis Ah, mira, amigo Uh Uno contra uno, ¿eh? ¿Me lo mata? Uh Ya no me voy a arriesgar más Déjalo Déjalo para arriba Por si acaso No vaya aquí A ver otro más Y me lo vaya a fundir Vamos a ponerlo aquí Ya estamos cerquita Los setecientos O sea que La siguiente recogida De árboles Ya está Está bien A ver Al que pilla el vuelo Hace el barracón No te vayas Mierda Es que a veces es difícil Cogerlos Y más en Aquí Venga, vamos a construir El barracón Adelante Ah, no Pero si eran cuatrocientos cincuenta Seré capullo Me me sacra bastante menos Pero bueno O sea, bastante más Pero ahí está Así nos hemos dado Una vueltecita Y me han pelado Al soldado que tenía Así que Estupendo Siempre está bien Que te maten un soldadito Pobrecillo Se ha sacrificado Por la causa Por Ciópolis No menos En esta época No existían esas cosas Vale, las cuatro ya están hechas Está a punto de hacerse eso Así que estupendo Y esperaremos Ay, si cojo Espérate que esto se hacía más rápido Si cogías Y los ponías a construir también A ver O sea que ya está casi hecho Pero Hace falta oro Para terminar las reparaciones ¿Qué dices? Si ya está hecho ¿No? Perfecto Ya está Primera misión hecha Fácil Easy Bastante, bastante sencillo Sí Luego ya a partir de aquí Se empieza a complicar un poco más la cosa Uh, unidades Aceite Guau Aquí cuando ya empiezas a poder Coger barcos Y toda esta cosa Eso ya empieza a molar Pero un montón Un montón Vale, unidades seis Clan de Blackrock Eran cuatro Creo que se los he matado A todos Así que Bien de diez Para empezar una buena partida Siempre va bien matar unos cuantos orcos A ver Nos vamos de Hisrath Ah, Tarrenmil Por ejemplo Creo que es No Tarrenmil es el otro lado No lo veo bien No lo veo bien Estoy un poco cegato Vale Descatar al menos a un arquero elfo Vale, ya me acuerdo de esto Buscada en Tarrenmil Para observar la supuesta En Tarrenmil Hostia, no sé si callarme o no caerme Vamos a rescatar al menos a un arquero Esta me acuerdo también Sí, sí Que están ahí en la parte norte de la isla Si es que me lo recuerdo como si fuese ayer Grande vicio me pegué Estoy decidiendo jugar a juegos que jugaba cuando era pequeñito Y voy a hacerlo así de vez en cuando De los que me vaya acordando Porque ahora me acuerdo de estos dos Pero a lo mejor más adelante me acuerdo de otros cuantos Así que Vale, perfecto Hay que traerlo al arquero Hay que traerlo hasta aquí Lo que pasa que no recuerdo si Puedo tirar directamente con estos que tengo O debería de hacer algo No me acuerdo Vale, ahora de momento Tú Vete aquí A La mina Vamos a coger a este Y vamos a hacer Dos o tres más Ah, no hay granjas Por lo tanto hay que construir una granja A ver si lo pillo al vuelo a este Porque son más difíciles de pillar Eh, estate quieto Cago en tu puta madre Son dificilísimos de coger Truco Ah, cabrón Eso Coges Lo señalas así Ya lo tienes ¿Ves? Oh, qué grande Me acuerdo Me acuerdo de estas cosas Perfecto Una granjita bien rica Vamos a ponerlo debajo de este Y para hacer unos barracones Y todas estas cosas Vamos a intentar hacerlo guay, ¿no? No ir tan directamente a palo seco Digo, a pelo Que seguramente lo puedo hacer Pero es que si no Si no, no lo disfruto, tío Vale, perfecto Tengo aquí un par de barquetes Que con esto puedo investigar un poquito la zona Y creo que hay unos barcos por aquí enemigos Y poco más Vale Lo que tengo que hacer es Una vez hecha la granja Poder construir O sea, poder entrar unos cuantos Para unos barracones me da Pues sí Me callan los barracones ya Y una vez hayas hecho los barracones Te pones a A coger oro Y una vez que hayas cogido un poco de oro Cogemos unos cuantos Y construimos Y hacemos unos cuantos más de soldados Y estas cosas Puedo hacer también para arqueros, ¿eh? Así que Vale, lo que voy a hacer es distribuir esto Tú, aquí al norte Un par de arqueros O sea, un par de arqueros Dos y dos Y un arquero Voy a hacer así Tres y tres Por si acaso me vienen a atacar Teniendo bien cubiertas todas las zonas Tú por el oeste Vale, perfecto Tú también por el oeste Y tú también Así estáis los tres El arquero por detrás siempre para guardar No, espérate Y ahora tú No, espérate Y ahora vosotros tres En la parte Este Que va a ser aquí Porque creo que por aquí solo hay A ver, ¿por aquí qué hay? Ah, bueno, aquí hay otra entrada Pues aquí os quedáis Vale, perfecto Ya he hecho el barracón Estupendo Pues venga, vete a coger oro Y así una vez que coja oro Hacemos más gente Y si hay que hacer algún que otra Alguna que otra Cosa más Pues la hacemos Perfecto Y de mientras Que este va cogiendo cositas Vamos a coger los dos barquetes Y vamos a investigar Oh, qué grande Vamos a mirar qué hay por aquí Sí, señor Sí, sí, señor Qué grande, sí, señor A ver qué hay por aquí La banda sonora es espectacular Intentaré no bajarlo mucho Luego después de editar Para que se escuche Así que A ver si soy capaz de hacerlo bien Ah, mira Un bombardero orco Nos están atacando Hombre, claro Ya lo sé Vale Un barquito hundido Vamos a investigar un poquete ¿Qué más habrá por aquí? ¿Hay ninguno más? Vale Por aquí ya está todo hecho Solo había uno Y ya está bastante hecho Así que vamos a ir primero a puerto Y vamos a hacer Un campesino más Un campesino más Y este lo voy a poner aquí A cortar árbol, por ejemplo Pues por ejemplo Y me voy a investigar La otra parte de la isla Que no creo que haya nada Pero bueno Y así ya lo investigamos Y lo dejamos hecho A ver dónde están Ah, se han quedado aquí los cabrones Vale, pues espérate Voy a cogeros Y vamos a mirar la parte Oeste, perdón Y miremos si hay algo Y si no hay nada Pues nada Tampoco podemos hacer mucha cosa Creo que por aquí había uno Si no recuerdo mal Creo que eran dos exactamente ¿No? Yo diría que sí ¿Ves? Cabrón Este estaba aquí escondido Yo creo que habían dos siempre Uno en la parte del otro lado En la parte este Y uno en el oeste Ya no había nadie más ¿Verdad? Vale, perfecto Estupendo Luego ya nos iremos Con todos los demás Si no vamos a hacer la misión Pero primero voy a hacerme Dos o tres soldaditos más ¿No? Vale, perfecto Ya tengo uno aquí Haciendo talada de árboles Vamos a coger otro campesino más No hay granjas Pues vamos a hacer una granjita más Por lo menos hacer cuatro y cuatro Vamos a intentar cazarlo al vuelo Vale, perfecto Vamos a hacer una granja más Perfecto Y hacemos dos y dos Para tener dos granjeros Y dos ¿Cómo se llama? Sí, dos granjeros que talen Dos granjeros que pillen oro Y ya está Y ya veremos qué podemos hacer Vamos a estar un poquito más Porque más o menos Quiero hacer unos 15 minutos 20 minutos Da igual Creo que puedo grabar directamente Así que no hay problema Lo dejamos más o menos Donde lo queramos dejar Y punto Así vamos disfrutando poco a poco Porque tampoco me lo quiero petar muy rápido Porque no es muy largo este juego Así que Vale, ya hemos hecho una granjita Tú estabas talando Vamos a coger los dos más que quería hacer Los dejamos los dos así Hombre, podríamos ir a investigar Pero me da un poco de miedete De momento Ya hemos hecho la investigación Con los Con los barcos Mira, perfecto Ya tenemos uno aquí Tú vete a coger oro Que así podremos recultar A tu colega más rápido Y por lo demás Bien Puedo hacer que patrullen Esto molaba mucho Ya verás A ver si soy capaz de hacerlo bien Los coges así a los tres Le das aquí al cuadrado Y puedes hacer Mover, seguir Patrullar Y haces así creo, ¿no? Y van haciendo Dando vueltas así Eso mola mucho, tío Para no tenerlos Para no tenerlos parados Todo el rato A mí me gusta eso Como si estuvieses haciendo ahí Las rotaciones Ahí en el fútbol, ¿sabes? El calentamiento Vale, perfecto Vamos a hacer uno más Perfecto Y lo ponemos a talar Y una vez ya tenga ahí A los cuatro haciendo cosas Ya podemos empezar a A traer más gente Supongo que tendré que hacer Una granja más Vamos a hacer una granjita más Porque este tío puede hacerla No Pues ahora Pues ponte a talar ¿Cuánta gente podemos hacer más? ¿No te salía dándole al cuadrado? Ah, puta ¿Puede que sale? Vale, pues perfecto Tengo a estos seis aquí patrullando Y también a este por aquí Vamos a poner a vosotros también Patrullo, hombre Para que no tengáis envidia, tío Aquí está Venga, patrullo un poquito la ciudad A lo torrente Vale, perfecto Y vamos a ver qué podemos hacer ¿Podemos hacer un soldadete? Bien, perfecto Y poco más Poco más, tío Voy a hacer dos o tres soldados Quizá haga ¿Qué más? Puedo hacer un par de arqueros Y ya me los llevo todos para allí Sí, esto ya más o menos Lo dejaré ya para el siguiente vídeo Perfecto Vale, pues nada más Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Ya que he hecho más o menos Los quince minutitos primeros Lo dejamos justo aquí Reforzando un poquito más El ejército Antes de irnos Perdón A por el elfo que necesitamos Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en un siguiente vídeo Voy a continuar, eh Voy a continuar Porque me apetece muchísimo, muchísimo Seguir jugándolo Y nada más Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós